Música Soy una noita como todas las artistas He de convencerme pa' no tener Con el canto de un zombie Por el bien de la familia Tengo perones y tibias Aplaco tu fe de suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte Voy a tener que recogerme pronto O no estarlo No apago yo como el mío Cariño mío tú no te equivoques Sin ilusión No sale el barco a tu hotel El dinero vuela En el mismo bloque Puta y profesores de historia Hacemos un paseo por la noche clara Pa' que no tengamos que llevar Puesta la luz Se te bruces Yo me caes y qué Amo siempre por el 10 Me cojones Me cojones No me pones Y yo a ti Celebremos el y si Y si, si, si Ya mañana no existe No importa a mí que existe Yo te bendigo a ti y a tus amigos Oferto con la vida Tú sabes que te puedo escoger ¿Qué puedo hacer de ti y mantequita? Yo te abro la paja Te abro la paja Te abro a ti y tú Pa' querer Este es el toque Esta señorita que me rompe ¿Y tú qué? Y tú a mi gente En calle Sevilla Y eres bonito Con mi raquetazo suave O mi muñeca que se mueve fácil Lo que no sabe Calle, calle, calle La necesidad de la infancia Te da todos los detalles Pero tú no me subvertime Vido a mi persona con inteligencia Soy una reina, una diosa Una vez más etuosa Y ella lo sabe Que no te pierdas Es copaco Tiro cabezazo Y al final sin dientes No me frago Tampoco No te busques problemas Que vienen solo Dame un billete de cien Que me lo estoy pidiendo Que tengo Donde te quería yo tener ¿Cómo lo sabes? No me provoques Yo sin tratamiento de choque Yo más rico, eh Vamos a pintar un tren Vamos a salir loco con la nuestra No me lo sabes No me provoques Yo sin tratamiento de choque Yo más rico, eh Vamos a pintar un tren Vamos a salir loco con la nuestra ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, casi! ¡¿Cómo lo sabes? Sí, yo mas rico, eh ¡¿Cómo lo sabes? con un milagro, ya que otros olvidaron, recuerda a tus fallas, yo fallo, venceré el juicio, pero para ti lo hemos acabado, tenemos justamente lo que nos hemos buscado, es más fácil, por la banda aún no se les clavan, todas las astillas y los pares de todos tus antepasados, desateras, gastos de creado, no nos impide olvidar, hay amor para derramar por todos lados, en los campos de surgo, como maíz inflado, todo sería, para llegar así que me he conseguido el sobrepeso, corazón contento, igual malo, fuerza y rabia, en otro atentado, perpetrado, ni pa' ti, ni pa' mí, yo no miro pa' otro lado, tira la moneda, tira la moneda, cuando lo salvaje que bajó de una caja de madera, está seguro en un diente de madera, con los aves golpea, con los aves golpea, tira tu deseo, tira la moneda, a mí loco y así me está pendiente de mi escuela, tú no me vas a marear, tú no me vas a marear, la espinatura pendiente, con batería atropada, los hijos presidentes, la cosa está chupada, nuestro mundo tiene ala, la niña cruzada, como una pegatina y está deslocalizada, no me vas a hacer lo que, ni nada de nada, cuando cambia el viejo, si tira otra pala, sin miedo, piensa ni eso, que no sé cómo llevarla, viola, la espinatura, mi alma, nosotros también pisada, en la suelo, pero en esa clase de juzgada, pues no jicanas y no me van a apetitarla, momentos cortan huellas, y tú no cortala, parece que a nadie le gusta la jalea, 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 vamos a saber, su persona mamentó, pero sin pelea, ella se lo está buscando, 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 ella se lo está buscando,